Bueno, decíamos que el pánico por el coronavirus estuvo hoy, rondó Cozumel, desde ayer, donde habitantes protestaron por la llegada de un crucero, un crucero, el Meraviglia, que tenía pasajeros con sospecha de contagio. Ese miedo llevó a los pasajeros que están dentro del barco. Así se vivió y así se vive la situación dentro de ese crucero. Hay un alto riesgo. No estamos ni preparados ni listos. No, no son bienvenidos. Necesitamos aislarnos. No podemos manejar una epidemia. Y al venir con infección, pues se tiene que quedar en cuarentena ya, no aquí. Por miedo a contagiarse del nuevo coronavirus, habitantes de Cozumel protestaron así cuando vieron que el crucero Meraviglia llegó a la isla. No podemos manejar una epidemia. China, no se puede. China no pudo y es una potencia. No puede. Nosotros no nos podemos dar ese lujo. No podemos. Si nos cae un solo caso, se cagaron los taxistas, los restaurantes. La economía aquí está basada en turismo. Si atraca un barco, se acabó el negocio para todos. Adentro del crucero hubo también temor por la falta de información. Esta mañana los pasajeros pidieron explicaciones a la tripulación del Meraviglia, pues no sabían si entre ellos había alguna persona infectada con el COVID-19. Con una respuesta ayer, cuando fui muy polite y muy quieta, y me pregunté una pregunta y no no obtenía la respuesta. No, no, no he recibido. No, no. No, no he recibido. No, 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 no he recibido. No, 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 no. No, 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 no. El capitán intentó calmarlos. Y durante la tarde, los tripulantes del crucero intentaron pasar el tiempo sin mayores sobresaltos. Sin embargo, están preocupados porque aseguran que no hay medidas extremas de higiene ni restricciones al interior del barco. En videos que han compartido, se les observa comiendo, en la piscina, caminando por los pasillos. Y con la incertidumbre de que una vez más, en un nuevo país, no los dejen desembarcar. Buenas tardes, es un 30 de la mañana, fuera de México. No nos desplazamos toda la noche. Nosotros sabíamos que nos desplazamos. No sabíamos lo que vamos a hacer, pero parece que no vamos a desplazarnos en México. Les voy a dejar saber lo que está pasando, pero ahora mismo, es la misma cosa. Afuera y para tratar de calmar a los pobladores molestos por la posible llegada de los turistas, el gobierno de Quintana Roo envió especialistas de sanidad internacional a realizar el protocolo de investigación y descartar algún tipo de contagio al interior del crucero. Aunque solo llegaron tres personas, sin trajes protectores y con una sola cajita térmica. Y aseguraron que solo un joven filipino de 27 años, quien es parte de la tripulación, y una niña francesa de 13, tienen infecciones respiratorias, pero sin síntomas del COVID. Bueno, dos personas con afectaciones en un barco donde hay cerca de 6 mil personas, entre 4 mil 500 pasajeros, 1 mil 300, 1 mil 400 personas de tripulación, y solo dos personas con padecimientos. Esta noche la Secretaría de Salud de Quintana Roo informó que estas dos personas tienen influenza, no tienen el COVID-19, es decir, no tienen coronavirus, y sin embargo, hasta el momento no han dicho qué va a pasar con el crucero y con los pasajeros. En una de esas, en una de esas, nos toca aquí dar la noticia de que ya los dejan bajar, los dejan salir de ahí. Imagen Noticias obtuvo estas imágenes, así están los pasajeros dentro del crucero. Son imágenes que se grabaron hace 15 minutos. Se observa todo con tranquilidad, nos informan que muchos de los turistas ya están dormidos, otros celebran que el crucero les regresó el 100% de lo que pagaron por el viaje. Bueno, nos informa uno de los pasajeros que a ellos no les han dado a conocer el resultado, la noticia de los exámenes de las dos personas que resultaron con influenza, no con coronavirus. Y bueno, pues siguen, así están, imágenes no son en vivo, pero son de hace 15, 20 minutos en el Meraviglia, en este crucero, el crucero de Cozumel.